Hi, how's everybody doing? I'm Carlos with Toca. ¿Cómo están? Les habla Carlos con Toca. I'm going to show you a beautiful yembe. This is the Black Mamba Freestyle number 2. ¿Cómo están? Les quiero mostrar un yembe excelente. Es el Freestyle número 2 Black Mamba. Vamos a sacarlo de la bolsa para que ustedes lo vean. Vamos la bolsa al lado muy rápidamente. Este es mecánico. Tenemos el mecánico y está también el que se afina con cuerda. So this is a mechanically tuned. There's also available the rope tuning system. So, as you can see, it's going to be completely matching the whole body in black. And, well, one of the most beautiful things about this yembe is the weight. It's absolutely light. So, una de las cosas más hermosas de este yembe es el peso. Pesa casi nada. Entonces, eso es algo excelente cuando estás viajando, cuando estás haciendo jams o ensayos o practicando o estudiando. Es excelente porque el peso no se va a imponer. El cuerpo es completamente negro y, bueno, es muy, muy bonito. Como decíamos, es de afinación mecánica. Y tiene estas cubiertas para los tornillos o las tuercas. Así que no te puedes raspar las rodillas o los muslos. Y, well, the lugs, the tuning lugs are going to have this cover, which is rubber. So, it won't, it won't scratch your legs or your thighs. So, the bottom of the yembe is going to have this rubber ring on the foot so that when you're playing, it won't slip, right? So, la protección al fondo o en la base del yembe es sintética. Igual es de goma para que no se resbale y tenga una protección a lo que es el fondo del yembe mismo. Y, well, el yembe luce impresionante cuando estás tocando. Se ve excelente. Suena muy, muy bien. Vamos a escucharlo rápidamente. Este es el bajo, el tono y el slap. Este es el Toca Black Mamba Freestyle Número 2. Toca Black Mamba Freestyle Número 2. So, get yours. Gracias.